Nos quedamos atrás. Tomamos la delantera. 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 ¡Lanzando! Torreta Tierra Aire destruida por el enemigo Usando máquina letal ¡Lanzando! ¡Alto! ¡Lanzando! ¡Lanzando! Misil de crucero en camino. Ataques de artillería enemiga buscando objetivos. Llamada en red. Ataque de artillería acercándose. Santo Nacional. Amenaza eliminada. Informe. Helicóptero de ataque enemigo arriba. Ataque de artillería. Aviones vía enemigo aproximando su área. Ataque de artillería. La victoria está cerca. Enorgüñezcan a la CIA. Aquí el derecho del enemigo arriba. Los cargos solicitando aviones días. Correta sentinela hostil activa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Todos los objetivos cumplidos! Si se sigue un plan, muchachos... ...y hay otro tipo.